Juntos de su pareja, de su amor soy yo, señora Ya sé que no soy un buen lleno, soy casi el beso del infierno Era un beso al fin, señora Yo soy ese por quien ahora, os preguntáis por qué, señora Se marchó vuestra mamá, por la ansia Veniendo la vida, animando su infancia, velando su sueño Llorando su llanto, con tanta abundancia Si cuando se abre la flor, la flor de la mayor, se le unió a la flor De verdad sirvieron las lonjas, ni los caprichos ni lisonjas ¿Qué le digo a gran él, señora? No te educó, yo me hago cargo, un soñador de pelo baño ¿Qué le va usted a hacer, señora? Si en su reloj sonó la hora, de olvidar vuestro hogar, señora En brazos brindes, no los pido Que sólo le ha dado un soplo de cúpido Que no le hizo la bolsa, que a fuerza de plugas, de regalos perdidos Si cuando se abre la flor, la flor de la flor, se le unió a la flor Me asuste un vestido viejo, y me regojo en el espejo Me da mancha atrás, señora Señora, recuerde antes de maldecirme, o usted las carnes firmes Y un sueño en la piel Y un sueño en la piel Y un sueño en la piel Señora Bueno, muchas gracias Buen provecho, ¿eh? Gracias